Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este. Vuestro canal no estaba de parranda, o no estaba muerto, estaba de parranda. Tesla Roadster, que vuelve a la vida. Bueno, eso es lo que dice el diseñador jefe de Tesla, porque vamos a hacer un repaso de lo que ha dicho y de la historia de este vehículo, que sin duda tiene bastante miga. ¡Suscríbete al canal! No sabemos cuándo va a salir, pero que según el diseñador de Tesla, diseñador principal, Fran von Holzhausen, os pongo aquí el nombre, Tesla está trabajando de forma efervescente, que es una cosa así muy bonita de decir, efervescentemente, con el Tesla Roadster. Os recuerdo la historia, la historia de este coche, coche que fue presentado en el año 2017, y se ha ido retrasando de forma seguida, año tras año, por parte de Tesla. Y todavía, para el año 2023, no tenemos nada claro si Tesla va a tener este Tesla Roadster. Os recuerdo el primer vehículo de Tesla, que iba a ser puramente dos plazas, heredando el original Tesla Roadster, que en realidad era un Lotus modificado, quitaba el motor y puestas unas baterías, cuando todavía, por aquel entonces, ni el propio lo más formaba parte de la compañía, esto también es bueno recordarlo, y que todavía siguen habiendo algunos modelos vivos, gracias a talleres secundarios, porque Tesla no ofrece servicio para esos coches, pero sí hay talleres secundarios que ofrecen en Estados Unidos servicio para esos Tesla Roadster originales, y que siguen muy vivos. De hecho, uno de esos originales fue al espacio, lanzado por SpaceX, y bueno, estará camino de Marte, o exactamente a saber dónde. Pero este vehículo, que fue presentado con todo el bombo y platillo que tiene por costumbre Tesla, fue presentado en 2017 por el propio Elon Musk, y en ese momento ya se nos anunció que era un vehículo que iba a tener dos ediciones, una prácticamente coleccionista, que es la que se denomina Founders, aquellos usuarios que hicieran la reserva, o en el momento de la presentación, o pocos días después, donde había un pago entre 50 y 100.000 dólares, para un vehículo que luego va a costar 250.000 dólares, y se prometieron muchas cosas. Primero, que el vehículo llegaría en un periodo corto de tiempo, después de tantos años, todavía no ha llegado. 2017 fue la presentación, 2018, 2019, 2020 y 2021. Siendo generosos, solo cuatro años completos, sin contar 2017 ni lo que llevamos de 2022, solo cuatro años han sido los que Tesla ha ido retrasando y postergando este proyecto, y de hecho, en la última llamada de resultado de inversiones, de inversores por parte de Tesla, y en la cual participó lo más en la anual, se le preguntó por proyectos que todavía no estaban conclusos como este, y dijo que, bueno, que no había prisa y que ya veríamos si en 2023 este vehículo saldría a la venta. Pero, curiosamente, los usuarios que pagaron 50.000 dólares por adelantado para hacer la reserva de este vehículo, es cierto que, muy posiblemente, no sean usuarios o personas que estén necesitadas de dinero de forma constante, no sean trabajadores normales, pero, sin duda, les gustaría poder tener acceso a su dinero. Así que, amigos, como veis, pues sí, parece que se mueve, pero ¿se mueve por qué? Es decir, ¿de verdad están trabajando, como dice el diseñador jefe, de forma efervescente en el próximo Tesla Rooster, un vehículo que nos prometieron 1,9 segundos de aceleración? Cojo que también nos lo prometieron en el Tesla Model S Plaid, y luego nunca cumple el uso 1,9, ¿no? ¿Qué hacen el rolling launch y demás? Bueno, 1,9 de 0 a 100 o de 0 a 60 millas, no lo hace nunca el Tesla Model S Plaid, que luego se dijo que se iba a poner cohetes a este modelo, que iba a tener muchísimas cosas, pero, bueno, en realidad, lo que sabemos a día de hoy es que el Tesla Rooster es un proyecto que se presentó muy chulo, muy prometedor, que hubieron bastantes reservas, pero que después de 4 años completos y algo más de tiempo, todavía no ha habido una fecha concreta, no se sabe cuál va a ser el diseño definitivo, cuándo se va a poder ver en las calles circulando, ni se han visto pruebas, y por el camino, como os contaba ayer en el directo, pues tenemos marcas como MG, que para 2024 ya han dicho que el Zipster directamente va a salir de cadena de producción y que se va a comercializar a nivel mundial. Seguramente no será un vehículo barato, pero sin duda los chinos, en este caso MG, británica, marca y fabricante matriz china, SAIC, pues están dándole caña completamente a sacar adelante estos proyectos, y sin duda poder ni más ni menos sacar deportivos, porque todavía hay un segmento de clientes muy interesados en los deportivos eléctricos. Así que amigos, espero que este vídeo os haya resultado de interés, si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao. People have asked us for a long time, when are you going to make a new Roadster? We are making it now. And, you know, there's, I don't know if you've watched Spaceballs movie, but there's only one thing that's beyond ludicrous, which is plaid. So the Tesla, the new Tesla Roadster will be the fastest car, production car ever made, period. And this is the base model. This is the base model. We're going to talk about things beyond base, maybe next year sometime. This is the base model. The base model will do 0 to 60 in 1.9 seconds. That is the fastest. This will be the first time that any car has broken 2 seconds at 0 to 60. It'll be the fastest to 100 miles an hour. 4.2 seconds to 100 miles an hour. It'll be faster than that jet over there. It'll do the quarter mile in 8.9 seconds. This will be the first time that any car has broken 9 seconds, any production car has broken 9 seconds in a quarter mile. These are all world records. Okay. This is what we're achieving in the prototype. I wouldn't say what the actual top speed is, but it's above 250 miles an hour. The range, this is going to have a 200 kilowatt hour battery pack. These numbers sound nutty, but they're real. 620 mile range, that's a thousand kilometer range. This will be the first time an electric vehicle breaks a thousand kilometers. A production electric vehicle will travel more than thousand kilometers of a single charge at highway speed. Thank you. ¡Gracias!